La nueva estrategia de seguridad federal para Acapulco en el segundo semestre de 2024 contempla la instalación de al menos 21 cuarteles de la Guardia Nacional con 10.000 elementos, con una inversión federal total directa de 5.000 millones de pesos. Así lo dio a conocer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su visita a Acapulco, quien aseguró que esa estrategia ayudará mucho a bajar las expresiones violentas en un lugar importante en materia turística como es Acapulco. Solo Acapulco va a tener como nunca instalaciones para la Guardia Nacional. Ya al día de hoy se informó, se tienen 26 terrenos, 21 más 2 de unidades habitacionales. Con esas acciones será fortalecida la seguridad con inversión directa. Esto es un cambio muy importante. Estamos hablando de una inversión de más de 5 mil millones de pesos para este plan. Y ya vamos a iniciar en este mes la construcción de todos los cuarteles y de estas instalaciones porque tenemos el compromiso de entregarlas antes de que concluya nuestra responsabilidad. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.